Aquí asando cerdos. Los cerdos asados en acción. Los de Daniel Castaño en Loma Bajita. Mirenlo ahí cómo están los cerdos asados, horneados y esperando. En esta área están preparando los próximos cerdos que van por el horno. Una pregunta, ¿cuántos cerdos hacen aquí un día como hoy? Un día como hoy se hacen de 200 en pico y poco para allá, casi 300. ¿De cuántas libras? Estamos hablando de cada cerdo tiene cuántas libras. 50, 60, no tiene una libra específica. Pero cada cerdo tiene entre 50 y 60 libras. Entonces 200 cerdos son muchas libras de cerdo. Muchísimas. Son muchísimas, yo no voy a calcular eso, son muchas. Y usted, ¿cuál es su trabajo aquí? Asar el cerdo. ¿Qué tú haces entonces? Yo asando después. Ah, mira qué es lo que está haciendo. Dale, dale, dale. Dándole vuelta aquí al cerdo. ¿Y cuántas horas tú duras haciendo eso en cada cerdo? Muchas horas, una hora. Como cinco horas. Cada cerdo dura como cinco horas. Dependiendo del tamaño también, hasta tres horas. ¿Tú tienes mucha experiencia aquí en esto? Ay, Dios. Vea, es día nueve que yo lo estoy cogiendo, vea. Ah, ¿tú tienes cuántas? Vea. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y esta mañana yo tenía nueve montados. ¿Eso son tuyos o lo que sea tu responsabilidad? Sí, eso. Hoy tengo que hacer que sean 20. Bien. Dale a 20, dale a 20 para que tú ganas. ¿Qué está haciendo eso aquí? Eh, nada. Ellos van poipuico a 400, pero nada. Mejor está haciendo algo. Claro que sí, claro que sí. Lo único, lo único que el año que pasó fue mejor, porque el año que pasó ya yo tenía todos esos llenos de romo ahí, y luego si yo lleno de propina, pero este año yo no entiendo qué está pasando con la gente. Este año hay menos propina y menos romo. No, no, no haya dado nada, nada, nada. Ni los primeros 100. Vamos a ver que hasta acá para que ven. Porque esos puercos, ellos no latizan tan feo. ¿Qué es lo que pasa, dime? ¿Qué es lo que pasa aquí? No, no, estamos bien ahí, compadre, compadre. El mejor sazón aquí. El mejor sazón. El mejor sazón. El mejor sazón. 200 puercos este año. Pero son muchos puercos aquí. 200 puercos, 200 y pico puercos. 200 y pico puercos. Wow, cuántos puercos. Entonces también año nuevo ustedes están aquí también. Eh, 31, si Dios nos lo permite. 31. 31 no se hace mucho, pero se hacen siempre 70 y 60. Y tú, ¿te comes tu puerquito también tú? Sí, él nos da algo ahorita, él nos da algo, uno de los atajaita, empezando la libre. Wow. Dígame, ¿cuál es su trabajo aquí en este asadero de puercos? Yo soy el vendedor y el picador de cerdo. Ah, eso es una especialidad, picador de cerdo. Sí, y vendedor. Eso es diferente al que le hace puerco. El que hace puerco es otra persona. ¿Son ellos que lo hacen en el puerco? Sí, el que lo sazona es el jefe. El sazonador es el que sabe el punto. Sí, el punto del cerdo. ¿Y tú te cargas de venderlos? De venderlos. Yo soy el que vendo y pico el puerco. ¿Y cuántos cerdos tú vendes en estos días más o menos? Alrededor de 200. ¿200 cerdos? 200 cerdos. 200 cerdos se venden. ¿Ustedes consiguen sus chuchelitos para...? Sí, sí. Y tratando de no cogerle más cerdos de asar a otra gente. El parque. Eso es lo que van por la casa. ¿Y qué...? ¿Cuál es el truco que ustedes tienen para que todo el mundo quiera estos cerdos de aquí? Sí. Tú sabes que eso es una química que está metida en la casa. Eso no sale de la casa esa química. Ah. Exactamente. Es el jefe. Ah, es el que va a ir. Es el jefe. Daniel. Daniel. Ey. Dígame, Daniel. Un saludo a la gente del canal Feliz Corona presente. Un saludo a la gente de Sosuba. Y agradecido por él por apoyarme con la compra de los cerdos asados este año que me ha apoyado demasiado. Muchas gracias. Daniel, usted es que tiene un truco especial aquí para esta zona. A que lo sepa. ¿Usted no se le dió ese truco a nadie? No, tuve que buscarlo a May y la policía para poder, para poder deshabilitar el tránsito aquí, que esta mañana estaba congestionado. ¿Aquí? Claro. Tuve que buscar a la policía para que ayudara. Claro, y a los vecinos nos ayudan a descongestionar el tránsito. ¿Y cómo se siente usted al ver la demanda que tienen sus cerdos? Excelente. Gracias a mi papá que me enseñó a trabajar. Eso es de tradición que viene. Claro, los primos aquí. Claro, claro. Los castaños. Claro. Y aquí tenemos, sí. Sígueme diciendo. ¿Aquí meses? Los 14. Tres allá arriba. ¿Y lo que se han llevado? No, por lo dime, claro. ¿Sabrán ustedes? Bueno, este es el asadero de Daniel Castaño. Mucha gente trabajando. Otro que venden, otro que pican y otros que sazonan. El puerco de Daniel Castaño aquí en lo más bajita. Estamos en Sosúa, Puerto Plata, en lo más bajita. Este es el departamento de sazón, de preparación. Dígame, ¿cuál es su trabajo aquí entonces? Asumar el puerco. Y amarrarlo. Esto tiene una técnica especial. Amarrando el puerco aquí. Amarrar y asumar. Aquí tenemos más. Aquí se carga de limpiarlo del puerco. De rasurarlo para que todo quede bien. Esta es la parte donde le echan el agua caliente. Para que se caiga todos los pelos al cerdo. Agua caliente. ¿Y hermano? Aquí, dígame, ¿cómo se siente? Gracias a Dios, bien. Todo bien, todo bien. Ayudadme un poquito aquí a Papo. Claro. Claro. Es una empresa totalmente calificada. Cada uno tiene su área de trabajo específica. Bueno, vamos a terminar este video aquí con los cerdos asados ya listos y terminados. Allá arriba hay, ya que están listos. Gracias. 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 Gracias.